Noche de ronda Qué triste pasa Qué triste cruza Por mi balcón Noche de ronda Cómo me hiere Cómo lastima Mi corazón Luna que se quiebra Sobre la tiniebla de mi soledad ¿En dónde estás? Dime si esta noche tú te vas de ronda Cómo él se me fue ¿Con quién estás? Dile que le quiero Dile que me muero de tanto esperar Que vuelva allá Que las rondas no son buenas Que hacen daño Que dan pena Que se acaba Por llorar Dile que le quiero Dile que me muero de tanto esperar Que vuelva allá Que las rondas no son buenas Que hacen daño Que dan pena Que se acaba Por llorar Dile que me muero de tanto